En una rápida acción de la policía de Saltillo, logró la detención de un sujeto que acababa de robar al interior de vehículos estacionados sobre el parque Carranza, al sur de la ciudad. Los afectados denunciaron que dos ladrones se transportaban en un bocho color negro sin placas, mismo que fue ubicado por la unidad 203. Realizaron una persecución por varias calles hasta que se detuvieron en la gasolinera de Periférico y Antonio Cárdenas. Ambos bajaron del vehículo y emprendieron la huida a pie, pero uno de ellos fue alcanzado por una mujer policía que viajaba en esta patrulla. De inmediato llegaron más unidades para brindar el apoyo. Hubo un reporte en Menusteno Carranza. Nos reportan a todos. La 203 estaba más cercana. Al momento de llegar, ve al vehículo este saliendo del lugar. Se viene detrás de él, agarra, lea, sube por aquí. Finalmente, al hacer una inspección en el interior, se encontraron con varios objetos como unas bocinas, un cajón de sonido, un estéreo, baterías para autos, así como herramienta diversa con la cual cometían los robos. Para RCG informó Alejandro Martínez.